Muy mal. Muy mal. Comenzamos con un minuto de meditación. Gracias. 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 paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y registró las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pratna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y que se apartude. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de este espacio, que por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sashadara, Samarayape. Gracias. 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 Página 98. Ofrecimiento de Mandala. OMSASY PUNKI YUNSHIMETO TRAMRI RALISHI NIVEGEM PÁRAMYI Amén. 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 No sé si esta fila donde estás tú se puede hacer un poquito para adelante para que haya más espacio. Así ya puedes mover también tu silla para que puedan pasar por ahí. Bueno, la que se dice que en realidad hoy es nuestro último día de clase y en realidad hoy es nuestro último día de clase porque aunque mañana tenemos actividades lo que mañana vamos a hacer es una iniciación y es en otro contexto. Por eso hoy prácticamente es nuestra y esta sesión de la mañana es la última sesión de enseñanzas que nos va a dar el ama de este semestre para finalizar ahora este semestre y así pues hasta el siguiente semestre que nos volvamos a encontrar. Entonces vamos a comenzarlo haciendo unas oraciones y estas oraciones es pensando pues en todas las dificultades pero claro, lo que se nos viene a la mente son nuestros problemas mis dificultades mis situaciones difíciles pero cuando hagamos esta oración intentemos no... Claro, yo la estoy haciendo yo me estoy beneficiando es una energía virtuosa, positiva que me va a ayudar pero tratar de no pensar en mi problema sino... por lo menos no únicamente en mi problema sino en todas aquellas personas que lo mejor sería pensar en todos los demás todos los demás seres que están pasando por dificultades por problemas y que ojalá todas esas dificultades se eliminen y puedan encontrarse bien y que todas aquellas propósitos metas o logros que quieran alcanzar que puedan alcanzarlos sin ningún inconveniente eso sería como lo mejor lo mejor incluyendo a todos pero yo entiendo que a veces pensar en todos los seres pues parece como algo difícil de abarcar en mi mente entonces también puedes pensar bueno por lo menos los que están pasando un problema difícil como yo ya que estoy estoy muy 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 presente tengo mi problema pues incluye a todos aquellas otras seres personas que hay muchísimos también que están pasando por una situación similar a la tuya y entonces así como tú quieres que tu problema se resuelva pues también que aquellas personas que pasan por una situación similar se resuelva su situación y puedan encontrarse con la felicidad que todos deseamos y con esto en mente vamos a recitar tres veces las alabanzas satara están en el libro de oraciones página 191 191 las vamos a recitar en tibetano desde tu sublime morada en el potala o tara nacida de la tu coronilla está adornada con amitaba madre acción de los budas de los tres tiempos tara te ruego que vengas con tu séquito hacemos las alabanzas un beso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los que están aquí de alguna manera es porque pues tenéis un cierto interés, un cierto interés en lo que es el budismo. Gracias. 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 Si tenemos ese interés en el budismo, entonces nos daremos cuenta que lo que principalmente el budismo promueve es que uno mismo tiene que trabajar para conseguir lo que quiere. Como es el resultado de sus propias acciones, lo que quiera conseguir lo tiene que trabajar para poderlo conseguir. Y es trabajo personal de cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando una persona en los negocios no le está yendo muy bien, tiene problemas o cualquier otro tipo de dificultades que se nos pueda venir a la mente. Más que estar buscando soluciones, más que estar quejándonos con unos y con otros, en el budismo lo que se promueve es actuar. Entonces, tampoco es quejarse y buscar responsables afuera, sino uno mismo está experimentando lo que uno mismo ha creado y si quiere algo mejor, pues tiene que crear esas causas para que eso mejor suceda. Y por eso tenemos las herramientas de diferentes oraciones, como la que acabamos de hacer, que son las alabanzas a Tara. Y si uno recita estas alabanzas, pero recordad, siempre que las recitamos es pensando también en los demás. No únicamente en mi problema, en mi situación, en que mi negocio no va bien, sino siempre tenemos que incluir a otros en nuestra oración. Y pedir para todas las dificultades que vemos en el mundo, todos los problemas que vemos en el mundo, todos los problemas que vemos en la gente de nuestro alrededor, incluirlos en esa oración. Y de esta manera nosotros estamos haciendo algo para que esa situación desagradable o esa dificultad por la que pasamos se pueda resolver. Es ser más proactivo, es hacer algo al respecto. Pero también tomar en cuenta que es como si yo he creado las causas, todo esto depende de causas. Si yo he creado las causas para que ese problema se resuelva, he creado las causas para que mi negocio vaya bien. Por ejemplo, lo del negocio es solo un ejemplo. Si he creado las causas para que mi negocio vaya bien, al estar haciendo estas oraciones, al estar haciendo estas prácticas, es como crear esa condición propicia para que si la causa para que vaya bien está, entonces las buenas condiciones hacen que esa causa madure y así pueda mi negocio progresar y salir adelante. Pero es como nosotros estamos poniendo las condiciones para ello. El que suceda o no, pues también depende de si hemos creado las causas o no para que eso que queramos suceda. Pero de alguna manera en el budismo el punto clave es que yo estoy buscando solucionar mi situación. Yo estoy buscando crear las condiciones para que esa situación que me enfrento pueda salir adelante. Y probablemente todo esto ya lo sabéis y no hay necesidad de decirlo, pero es simplemente para recordarlo. No hay necesidad de decirlo, pero no hay necesidad de decirlo. Porque la cuestión es que cada uno tiene que trabajar para conseguir lo que quiere. Y en el budismo tibetano la riqueza que tiene es darnos esas herramientas para que nosotros podamos trabajar y construir lo que queremos. Y una de esas herramientas que tiene es este tipo de oración, que es las alabanzas a Tara. Y se recurre a Tara porque se dice que Tara representa esa actividad iluminada de todos los budas. Todos los budas están trabajando por los demás, pero Tara como que representa esa actividad. Y por eso el recurrir a ella, el rezarle o hacer estas alabanzas es una herramienta que tenemos para crear esas condiciones y crear lo que nosotros queremos conseguir. Bueno, pues el texto que vamos a desarrollar el día de hoy es un texto de adiestramiento mental que se llama Los Ocho Versos. Y es un texto que está muy corto porque como su nombre lo dice son solo ocho versos. Y es un texto muy especial porque en estos ocho versos está condensado pues todo ese adiestramiento de ese vehículo superior, de ese camino superior. Los emperante de unos 5 años y luego tenemos que filtrar, más o algo que se llama abajo, pero los abuelos, ¡es un texto que tenemos! Y usamos a buscar lo que nos llamanas y usamos de. Pues esto también es una jugada en el motivo de ponerlo como laenes, de que es el jugador. Tenemos que ver un texto y nos llamanas que nos llamanas y nos llamanas, de que nos llamanas de los que nuestros envió. Y nos llamanas que nos llamanas y nos llamanas que nos llamanas que nos llamanas que nos llamanas. Entonces, es que nos llamanas, nos llamanas decir, las usaciones aquí, que nos llamanas de la luz y nos llamanas que eso nos llamanas que nos llamanas. Y en estas ocho estrofas está condensada esta enseñanza y que a lo mejor cuando nosotros los leemos, porque es muy fácil de leerlo y es muy cortito, son solo ocho estrofas. Y cuando las leemos así por encimita, pues podemos decir, bueno, esto no es tan complicado. Pero en realidad ya cuando nosotros lo ponemos a aplicar en nuestra vida, es cuando nos damos cuenta de que es bastante complicado. Pero es muy especial el texto porque nos está llevando, el objetivo es ayudarnos a desarrollar esa mente que llamamos la mente de la bodhichitta. Y de alguna manera la explicación, el desarrollo, el que podamos conseguir esa mente de la bodhichitta, es como la esencia de esta enseñanza buddhista. Es como su objetivo es que nosotros logremos desarrollar esa mente. Y esa mente de la bodhichitta, hay dos métodos para poderla conseguir. Un método se llama el método de siete puntos, causa y efecto. Y el otro método se llama intercambiarse uno por los demás. Este último método es muy, muy especial. Por eso se dice, es como un gran tesoro que está salido de la luz, de lo importante y de la fuerza con la que uno puede desarrollar esa mente suprema de la bodhichitta. Bueno, bueno, es como si fuera el pilar de la casa. La mente de la bodhichitta es como si fuera, no, mejor, la viga, la viga de la casa. Porque, dice Geshe-la, yo no sé mucho sobre construcción de casas, pero hay elementos de una casa que es como que son el corazón, que es la esencia, es lo que sostiene. Y están las columnas y están las vigas. Entonces, pues, la viga sería esa mente suprema de la bodhichitta. Porque, aunque es el punto esencial de las enseñanzas, es desarrollar esa mente suprema de la bodhichitta. Imaginad que ya la logramos conseguir. No se queda estática, ya la conseguí, ya se acabó. No, lo que toca, una vez que se ha conseguido esa mente, es hacerla crecer, hacerla aumentar. Y la manera de aumentar y crecer esa mente de la bodhichitta, es a través del adiestramiento de las seis perfecciones. La primera perfección se llama la perfección de la generosidad. La segunda perfección es el de la ética. La tercera perfección es el de la paciencia. Y si nosotros leemos, lo leemos, vamos a ver esa relación. Y vamos a entender a qué se refiere con estas perfecciones. La cuarta perfección es la del esfuerzo gozoso. Luego, está la quinta perfección, que es la de la concentración. Y de hecho, cuando vamos en el texto, vamos a ir encontrando estas perfecciones en el texto. Entonces, la uno, la dos, la tres y la cuatro van de acuerdo con la primera, segunda, tercera y cuarta perfección. Pero cuando hablamos ya de la perfección de la concentración, está formado por tres estrofas. Las cinco, las seis y las siete. La perfección de la concentración. Y luego, la perfección de la sabiduría está en la estrofa ocho. La otra, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, 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 no. dentro de las cuatro grandezas hay una que dice dentro de las cuatro grandezas hay una de ellas que tiene que ver con esto de instrucciones y así con esa fortaleza de voz que tienes lo único que se me ocurre es que para escuchar las enseñanzas además de la devoción al gurú se requiere tener varios aspectos que es la convicción en la ley de causa y efecto las características que hacen las grandezas que hacen que ese texto sea tan especial que ese texto sea tan especial si no, pásale el micrófono a Dani dentro de las cuatro grandezas hay una que dice bueno, dice que las enseñanzas son completas, son instrucciones para la práctica que el Landrin aparece como instrucciones a llevar a cabo que esa es su grandeza y se está en este nombre y usted dice que el Landrin es como instrucciones a preparar la práctica donde venían a llevar a cabo y ya me gusta No, no, no. Es en el sentido, porque cuando vemos las enseñanzas están en diferentes tipos de textos y en esos textos pues desarrollan un tema en particular, desarrollan otro tema en profundidad. Pero el texto de Lambren tiene esa grandeza de que es como una compilación de todas esas enseñanzas y la has puesto de una manera como instrucciones claras a seguir, donde no hay contradicción. ¿Por qué? Porque en algunos lugares tú puedes ver que digan, no, pues la existe, por ejemplo, yo existe verdaderamente y en otros lugares dicen, no, no existe verdaderamente. Y entonces si lo vemos por encima parece que hay una contradicción entre esto y otro. También cuando hablamos de instrucciones a seguir, si las vemos como aisladas parece que hay una contradicción de un lado con el otro, están contradiciendo. Pero en el texto de Lambren quitan, es decir, te lo deja muy claro cómo no se están contradiciendo una a la otra. Te lo ponen como paso a paso y de tal manera en la cual te queda muy claro cómo es gradual y por eso no hay contradicción entre las instrucciones. Esa es una de las grandezas. Te deja claro cómo no hay contradicción y por lo tanto cada una de esas enseñanzas son instrucciones a seguir. Porque si no parece que esta sí la tengo que hacer, esta no la tengo que hacer. Te deja que cada palabra, cada cosa que está ahí expuesta son instrucciones a seguir. Y en el Lambren te muestra esa coherencia de esas enseñanzas en donde no hay realmente contradicción. Y lo pregunta Geshe-la, parece que se ha salido de contexto, pero es porque estamos hablando de este linaje que comienza con estos antiguos Geshes Kadampas, que utilizaban la palabra Ka para indicarnos que cada letra no es desperdiciable, es parte de la instrucción a seguir. Y volviendo al Lambren, cada letra, cada palabra es una instrucción a seguir. Fui en el que ha surgido en el que se acercan. Y en el que se acercan a seguir. Y en el que se acercan a seguir en la que se acercan a seguir, En el caso de los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. Y esa es la grandeza de esta enseñanza y también de cómo nos dejan claro cómo es que si nosotros lo vemos por encima, es muy fácil decir, esto sí hay que hacer, esto no hay que hacer. Estas sí son enseñanzas, estas no son enseñanzas, estas no son buenas, estas sí son buenas, esta es la correcta, esta es la incorrecta o incluso cuando hablamos de enseñanza Hinayana, Mahayana, la Hinayana no, no la quiero, yo quiero la Mahayana o la inferior no, esa es inferior, mejor la superior. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de mente que discrimina unos y otros, una enseñanza y la otra porque puede llegar a pensar, esta es mala, esta no la quiero, esta es incorrecta, esta sí. Y cuando uno dice, esta es incorrecta, esta no está bien, ahí es como si estuvieras negando las enseñanzas y esa es una acción negativa muy grave, negar las enseñanzas, incluso aunque sea una sección de esas enseñanzas. Y por eso la grandeza de estos grandes maestros de decirnos es que todo esto son enseñanzas y toda la enseñanza es algo a valorar y a respetar y nos muestran si hay alguna diferencia es porque es un camino gradual y tenemos que pasar por un paso para luego ir avanzando, por eso se explican las enseñanzas de esa manera, también nos dejan muy claro como si por ejemplo se habla de el yo existe verdaderamente, no existe verdaderamente, porque da esa contradicción el Buda y estos grandes maestros te lo dejan clarísimo, dicen, la cuestión es que el Buda está para beneficiar a los seres y con su mente omnisciente que lo conoce todo, pues sabe que a este ser si le dice no existe verdaderamente, en lugar de ayudarle lo va a confundir más y se puede encauzar mal esa persona. Entonces sabiendo su disposición mental, bueno pues empezamos diciendo, bueno existe verdaderamente y una vez que ya está más asentado vamos gradualmente llevándolo hasta que vea como verdaderamente por sí mismo no existe. Por eso lo enseñó de esa manera el Buda, dependiendo de la disposición mental de los seres, con la única finalidad de poderles ayudar, diciendo incluso a veces el Buda, diciendo palabras que suelen, podrían incluso hasta sonar muy duro, muy desagradables, pero es para la disposición mental de cierto tipo de personas que necesitan escuchar eso, que necesitan incluso esa dureza para ayudarles a desarrollar su mente. Claro, entonces no toda la enseñanza, a lo mejor para nosotros, de acuerdo a nuestra disposición mental es para seguir, pero por lo menos ya no la discriminamos diciendo esta está mal, esta no, sino sabemos que es de acuerdo a la disposición mental de los seres y así es como se fue dada. Por eso la importancia de estos maestros decir, bueno es que hasta una sola palabra es de valorar su riqueza, riqueza, porque es una instrucción a seguir, a lo mejor no una instrucción para mí en mi nivel, pero la instrucción para otros, por lo tanto no podemos negar o discriminar o decir que es incorrecta, porque al fin de cuentas es para el beneficio de los seres. Y de ahí viene esa palabra katampa, y porque viene, tengo que explicar, la palabra ka es la primera letra del alfabeto tibetano, y entonces para indicar que toda letra, toda palabra, lo que pasa es que para los tibetanos cada sílaba ya es una palabra, toda palabra es una instrucción a seguir, que nada podemos, que ninguna de esas, ni siquiera una palabra podemos menospreciarla. Ahora, ¿qué significa katampa? Repetidme, ya sé que lo he dicho, pero por favor repétidmelo. Quiero ver si lo habéis entendido. Dionisio, tú que estás tomando el puesto de José. Vamos a ver, pa, pa, sí que sé que de kadampa, pa, creo que es como seguidor, de ahí viene también gelupa, es una sílaba, y la dam... No he hablado nada de los gelupa, ¿eh? Pues si quieres pon katama, 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 katama. Si te estás yendo por otra rama. Ya, bueno, sí. Bueno, pues si no he escuchado mal, hace referencia a que ninguna palabra de los textos hay que discriminarla, hay que rechazarla. O sea, sí, 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 sí. Y es en ese sentido, ya lo dijo bien Dani, de que ni una sola palabra de lo que está expuesto en las enseñanzas es para rechazarla. A lo mejor no es para mí seguirla, pero es una instrucción y no podemos rechazar, incluso vemos que alguna exposición suena bastante dura, alguna exposición suena bastante razonable para nosotros, podemos pensar, pero esa dureza que a lo mejor podemos ver en alguna instrucción es para un tipo de seres y eso le está ayudando a esos seres. Conclusión, que toda la enseñanza, todas las palabras que está expuesta en esta enseñanza son para beneficiar a los seres y como hay una variedad extensa de seres, pues entonces es la variedad de las enseñanzas que encontramos del Buda. Por lo tanto, significa, cuando dicen esa palabra katampa, es como decir, significaría, es aquel que sigue las instrucciones de cada palabra. Bueno, cada palabra puede ser un poco tú, pero cada palabra son instrucciones a seguir. Y eso puede ser, no podemos pensar, bueno, para qué, entonces solo son los que son monjes o monjas que llevan hábito. No, instrucciones a seguir es para todos nosotros, verlas como instrucciones, tanto monjes, monjas, laicos, laicas, es para todos. Que todos seamos aquellos que dicen, estas son instrucciones para seguir. Si nosotros realmente generamos esa actitud de ver todas estas enseñanzas como instrucciones que benefician, entonces ya soy una persona que respeta esas enseñanzas. Mira, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Están practicando paciencia sin duda, pero ¿cómo logra tener esa paciencia ante esa situación tan extrema? Porque reconoce que yo lo hice. Si yo estoy en esta situación, es porque yo la creé. Yo he creado las causas. Yo lo hice a fin de cuentas. Ese es el resultado de mis propias acciones. El que ahora esté sin un vaso de agua en este estado. Y esa es la transformación de tu mente. Por eso hablamos de transformar tu mente, porque ahora echamos la culpa a los demás. Pero es el momento en el cual, sea lo que suceda, yo lo hice. Son consecuencia de mis acciones. Y ese pensarlo así es consecuencia de mis acciones. Al fin de cuentas, yo lo hice, es lo que te está dando pie a que puedas aplicar la paciencia en ese momento. El hecho de realmente reconocerlo como yo lo hice, yo creé esta situación, es resultado de mis acciones. Si uno lo logra conseguir así, esa convicción, entonces en esta vida siempre se va a encontrar feliz. Siempre su mente va a estar bien. No va a vivir ni un solo segundo de sufrimiento, malestar, porque cualquier situación que le sobrevenga la reconoce como resultado de mis errores, resultado de mis acciones. Yo lo hice. Y es así como está aplicando las enseñanzas en su vida. Vamos a empezar a leer la primera estrofa, porque el texto es cortito, pero si sigo hablando y hablando, ni siquiera este vamos a terminar. No va a dar la transmisión oral, solo va a dar el comentario de cada una de estas estrofas. La primera estrofa, si lo queréis leer, está en el libro de oraciones, página 161, 161. Esto lo digo yo. Es que estas estrofas también son las que utilizamos para hacer la práctica de Chen Resi. Estrofa 1. Cuando la determinación de obtener el mayor beneficio posible para todos los seres, que son más preciosos que una joya que concede los deseos, los consideraré en todo momento como lo más preciado. Y aquí, como Geshe-Laya nos explicó, representa la perfección de la generosidad. Y aquí, como Geshe-Laya nos explicó, el al 송ar nos explicó, com distracted la enfermedad como los anunciados. Entró... No meэ. La cri Hoge, es una forma más grande. Es una forma lipsa y, ... Es una forma? Sí. Es una forma dimensión. la estrofa en tibetano comienza yo, y es muy importante ese yo para decir, es como decir yo todos los seres la idea es la siguiente, yo a todos los seres, todos los seres como yo los tengo que considerar, como los tengo que ver todos los seres y dice, tienes que verlos como si fuera una joya que concede los deseos en actualidad, ya no se habla mucho de joyas que conceden los deseos pero lo podemos ver en los cuentos de que si encontrabas un artefacto o algo se me ocurre a mí, yo hablo yo como la lámpara de aladino que la encontrabas y que a veces no los cuentan las historias en los océanos, etcétera y que si la frotabas si la limpiabas o simplemente la sostenías y hacías una petición te cumplía lo que pedías eso lo vemos lo encontramos en las historias y entonces os podéis imaginar algo más 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 valioso que eso algo que todo lo que le pidas te lo conceda no hay cosa más valiosa más extraordinaria que algo que te conceda todos todos tus deseos pues entonces a los seres que te rodean los tienes que ver como si fueran joyas que están concediendo tus deseos y van a conceder aquello que estás buscando todo lo que estás buscando tanto todo lo que deseas tanto a corto como a largo plazo lo puedes conseguir gracias a ellos entonces es como si ellos son tus joyas que conceden tus deseos todo lo que quieres conseguir todo lo que buscas es gracias a ellos por eso la estrofa principalmente es yo considerar a todos estos como una joya que concedan los deseos como algo que para mí me va a ayudar a conseguir todo lo que yo quiera es gracias a ellos aquí principalmente en esta estrofa también lo que nos está enseñando es que si vamos al otro método para generar esa mente de la Bodhichitta esa mente extraordinariamente bondadosa nos habla el primer paso dice reconocer la bondad bueno hay varios pasos pero el punto clave es cuando dice reconocer la bondad de la madre y nos dicen en las enseñanzas la madre es como esa figura que ha sido extremadamente bondadosa con nosotros muy muy bondadosa pero todavía algo más bondadoso que la madre son los seres y eso es lo que nos está explicando en esta estrofa los seres para nosotros son lo más bondadoso lo más grande lo más lo más bondadoso los seres son para nosotros que la madre es como No, 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 no. El punto que refleja esta estrofa es que los seres son tan, tan bondadosos, son algo tan, tan, tan especial para nosotros, tan importantes, tan bondadosos, más que incluso la bondad de la madre. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros dependemos de la comida, dependemos de la casa, de la ropa y todas esas cosas, la ropa, la comida, todo, todo lo que nos podamos imaginar es gracias a los seres. Este es el resultado del trabajo de los seres. Por lo tanto, dependemos al 100% de los seres, a tal grado que si yo estuviera solito en el mundo, sin ningún ser, incluyendo animalitos ni nada, entonces no podría sobrevivir. Y volvamos a la idea de la madre. La madre es muy bondadosa, muy bondadosa, pero aunque tenga el hijo y la madre, los ponemos en un lugar completamente aislados, totalmente aislados, donde no hay nada, ni un solo ser vivo, no hay nada, no hay un solo ser vivo, no aguantan más de un mes viviendo. Porque dependemos de otros, toda nuestra vida depende de los demás. Eso es lo que hace de los seres lo más bondadoso. La manera de pensar en los seres humanos. La bondad de los seres. Qué bondadosos son hacia nosotros. Es porque un solo bol de arroz, mi mamá decía que será ni siquiera imaginar mucho, una cosita, un puñadito de arroz que tenemos en nuestro plato. ¿Cuántos seres han intervenido hasta que yo tenga ese plato enfrente de mí con el cual me voy a alimentar? ¿Cuántos seres no han pasado en todo ese proceso? Desde el que me lo vendió en la tienda, desde el que lo empaquetó, el que lo transportó ese arroz, el que lo cosechó, el que lo plantó. Y bueno, todos los también bichitos que también estuvieron ahí haciendo sus cosas. Es decir, ¿cuántos seres no han intervenido hasta que ese arroz llegara a mi mesa, en mi plato y a mi barriga? Entonces, el que yo pueda alimentarme de ese arroz, que yo tenga ese arroz que me está alimentando y manteniendo vivo, es gracias al trabajo de muchísimos, muchísimos seres que han intervenido. Cuando nosotros empezamos a ver a los seres de esa manera, lo bondadosos que son, cómo es que dependo de ellos, entonces, nace en mí un deseo de querer devolver su bondad, de querer hacer algo por ellos, porque es gracias a ellos por lo que estoy vivo, es gracias a ellos por lo que tengo las cosas que disfruto. Entonces, debo, debo de hacer algo, debo de trabajar para ellos también. Y algunos van a decir, ay, Sila, no exagere tanto que yo pagué mi kilo de arroz. Yo me gano mi dinerito trabajando para poder pagarme mi alimento y mis cosas. Y es fácil, es fácil que ese tipo de pensamientos nazcan en nuestra mente. No, 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 no. Es verdad y es bueno plantearnos. Bueno, yo todo, todo esto, es fruto de mi trabajo, podemos pensarlo así. Yo me lo gano ese salario y así yo pago todas esas cosas que consumo y con las que vivo. Pero también eso te debe de llevar a pensar, bueno, y ese trabajo es gracias a que existen seres también. Es gracias a que hay personas que necesitan de alguien que ejerce esa labor por la cual yo tengo ese trabajo. Por ejemplo, si tengo un negocio, pues es gracias a los seres que vienen y consumen de mi negocio. Si no, ¿a quién les voy a vender? O ¿a quién les voy a vender ese servicio? Si no hay seres, no hay trabajo. Y aunque uno diga, bueno, pues yo soy autónomo, pues igualmente necesitas de los seres, necesitas de los seres que te contraten, que te digan. Entonces, siempre, por donde quiera que lo quieras mirar, es gracias a los seres por lo que yo tengo un trabajo y por lo que yo puedo ganar un salario. Incluso ese dinero con el que yo digo, pues yo me compro lo que quiero, así que no dependo de ellos. Pero es que incluso el mismo dinero con el que estás pagando es producto del trabajo de los seres. Hubo alguien que hizo el diseño, hubo alguien que buscó, otros que hacen el papel, otros que se les ocurren las cosas para que no se pueda falsificar y otros que para que puedan imprimirse. Al final hay muchos seres que también intervienen para que ese papel, ese billete, llegue a mis manos y yo lo utilice. Así que siempre hay que mirar cómo dependemos de los seres, dependemos totalmente de los seres, porque además si lo pensamos todavía mejor. Desde que nazco de, mi madre me tiene en su vientre, salgo, pero ¿cómo salgo? Vacío, vacío, no tengo nada. No tengo nada. Salgo con las manos completamente vacías. Dependo totalmente de los demás. Dependo totalmente de mis padres. Dependo totalmente de aquellos que están a mi alrededor. Dependo de los demás. Hasta que de alguna manera ya me formo yo, lo trabajo, pero ese trabajo también es gracias a los demás. Por eso incluso en los textos dicen, los seres son incluso más bondadosos que el propio Buda. Esa estrofa aparece en el texto que hace un momento también ya mencionamos, el Bodhisattva Sharyavatara, o el modo de vida de un Bodhisattva. Estábamos con mucho y ser que se muestnete, después de un hombre que se muestnete y coca. Tal vez el mundo se muestnete y le suba con un hombre que se muestnete de un hombre que se muestnete. Y me preguntan por qué se muestnete y accue, ya que le suba no se muestnete, al caso de los seres. No, no, no. Incluso a corto plazo, esta ropa que llevo ahora, la ropa, que incluso a veces hay ropa que son muy agradables, porque a lo mejor para los días calurosos es muy fresca, para los días de invierno es muy calientita. Es gracias a los seres, esa ropa, la fabricaron, ese trabajo de muchos seres que interviene. Cualquier placer que puede venirme a la mente, en el cual pues digo, pues inmediatamente siento esa sensación de placer, de bienestar, es producto del trabajo de muchos seres. Incluso mi casa, estoy muy a gustito en mi casa, es una maravilla, pues también es el trabajo de muchos seres. El coche, que agradable que me transporta, es producto del trabajo de muchos seres. Cualquier cosa que se me quiera ocurrir, cualquier cosa es gracias a los seres. Cualquier placer que pueda experimentar es gracias, siempre por detrás hay seres que han trabajado para obtener eso. Así que es, algunos van a pensar, bueno aquí Gisela se está alargando mucho, estás teniendo mucho, pero es que, insiste, es muy importante este punto. Es esencial, porque si tú llegas a estar convencido de que todo lo que tienes es gracias a los demás, de ver cómo dependes de los demás, es gracias a los demás. Entonces, es como si ya un paso muy grande, si estás convencido de ello, pues lo que sigue se da de manera más natural. Sí, 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 sí. Esfensocu se detenemos en easy nobel. Desde 4 años, Jessica cumprán no a mi para, todas las muchas y dices favoritas. Esto es más avanzada tal vez queером se pensaba, ella de elloslaba en un hijo de espíritas. Y ahí vamos a empezar con mucho ruido. Es muy importante estar totalmente convencidos de este punto, de la bondad de los seres, de cómo dependemos de los seres y que todo lo que tenemos y todo lo que podamos llegar a alcanzar es gracias, gracias a los seres. Como dice en la estrofa, porque no simplemente es ver a los seres, hay otro punto más, es ver a los seres más, como algo más valioso que una joya que concede los deseos. Porque podemos imaginar la joya que concede los deseos, que cualquier cosa que yo le pida, cualquier cosa que le pida me lo va a conceder. Pero hay algo que no me puede conceder esa joya, la budeidad, el estado perfecto y completo de un Buda, no. Pero quien sí me lo puede conceder son los seres. Por eso dice la estrofa, ver que los seres son más preciosos, más valiosos, más que una joya que concede los deseos. Porque ellos no solo van a concederte lo que pidas, sino que además te van a llevar a algo que nadie más te puede llevar, que es al estado perfecto y completo de un Buda. Porque gracias a generar compasión por los demás, compasión por los seres, gracias a esa compasión hacia los demás, puedes generar la mente de la Bodhichitta. Y con la mente de la Bodhichitta, puedes alcanzar el estado perfecto, completo de un Buda. Pero es gracias a la compasión hacia los seres. Si no hay esa compasión hacia los seres, es imposible generar la mente de la Bodhichitta. Y por lo tanto, no se consigue el estado perfecto de un Buda. Conclusión. Tú puedes alcanzar el estado perfecto, omnisciente de un Buda, gracias a los seres. Por eso, son más valiosos, más aún, que una joya que concede los deseos. Porque hay que imaginar que conseguimos una de estas joyas, que cualquier cosa, o el objeto ese, que cualquier cosa que le pidas te lo concede. Pero lo que te va a conceder son cosas más inmediatas, ¿vale? Pero la Budeidad, ese estado perfecto, omnisciente, libre de error. No, eso no puede. Por más que sea muy poderosa. Pero porque es gracias a los demás. Es únicamente dependiendo de los demás cómo podemos conseguirlo. Por eso es más valioso que una joya que concede los deseos. Bueno, pues con esa idea de una joya, a ver si nuestra joya, si tuviéramos una joya que concede los deseos, que venda el cafecito que me apetece, el té que me apetece, el pastelito. A ver qué tal está nuestra joya de los deseos. Sí, 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 sí. Esa sería la mejor, ¿verdad? Sí, 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 sí.